Antes de cantar, repite después de mí, Señor Jesús, rindo mi corazón sobre tu altar, quema en él todas las cosas que a ti no te agradan. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor, rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor, rindo mi vida sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Señor, vuelve tu rosa a mí, muéstrame sublime gracia, rindo hoy mi corazón. Rindo mi corazón, Señor, rindo mi corazón sobre tu altar, Señor, rindo mi vida. Rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rosa a mí, muéstrame sublime gracia, rindo hoy mi corazón. Vuelve tu rosa a mí, muéstrame sublime gracia, rindo hoy mi corazón. 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 Y de tu corazón delante de Él en ese momento Pon sobre el altar aquellas cosas en tu vida Que no le agradan a Él Todo pecado, toda rebeldía, toda desobediencia Ponla sobre el altar en ese momento Pon tu corazón sobre el altar Y dile al Señor aquí está mi corazón Recibelo Señor Recibelo como una ofrenda para Ti Como un holocausto Rindo mi corazón Señor Rindo todo lo que soy Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Recibe todo Señor lo que soy Toma el Señorío en mi corazón Sé Señor de mi vida De todas las áreas de mi vida Te entrego mi corazón Señor Toma el control de todo lo que soy Toma el control Toma el control Me rindo a Ti Me rindo a Ti Rasgo mi corazón Rasgo mi corazón Rasgo mi corazón Y me acerco a Tu presencia Ruego por Tu perdón Ruego por Tu perdón Y Tu amor Ruego por Tu perdón Y Tu amor Vuelve Tu rostro a mí Vuelve Tu rostro a mí Muéstrame su libre gracia Rindo todo lo que soy Aleluya Rindo todo a Ti Señor Rindo todo a Ti